Bueno, estamos aquí en este pinche partido del Santos y los Xolos, los Santos que perdieron contra los Digays 4 por 0 y mientras los Xolos pues se quedaron con 8 jugadores y mantuvieron el empate, mantuvieron la victoria pero la cruz azulearon y hubo un empate 2 a 2 contra el Atlas y pues ni modo, que lo vamos a hacer a... El Xolos, ya saben, Abella, vamos a ver, vamos a ver al huevo losano, este güey que le anda echando muchas ganas, pero no importa, vamos a ver a Furch, el tiro primero, gol, empezamos, empezamos el partido, ya empieza a ver, role, después de la expulsión de Nahuel Pan, Camilo y el otro, y el otro pendejo, no sé cómo se llama, vamos a ver a Lainez, Sepúlveda, Sepúlveda, ¿qué haces? De nuevo, vamos a ver a Bolaños, Uber y Turre, ¿qué pendejes es esa, brudir? O sea, güey, primero anota goles así bien vergas, no mames, o sea, empieza a anotar goles vergas, no tan pendejos como tu madre, pero no empieza, vamos a ver a Rivero, y la Hood, así bien vergas, mantiene el pinche, vamos a ver a Furch, Uy, y la Hood, otra vez el pelonchas, va a ser amarilla, uy, amarilla, amarilla para el Julio de Furch, y, ah, no, es Octavio y Rivero, pero qué invisible. Ah, ya la tenías, pinches, estúpido, no importa, vamos a ver a Lainez, Rivero, Bolaños, 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 le pega, y, Spideor Orozco, no importa más, Lainez, Uy, Torres, Uy, Orozco, es uno de los mejores porteros que ha tenido en la Liga MX, Edu Aguirre, le pega con fuego, con huevos, y se deshuevó, se deshuevó, aún así no importa, vamos a ver, si bien vergas, brother, no importa, no importa las barridas, solo importa ganar, ganar o ganar, no importa, Uy, Edu Aguirre está solo, gol, gol de los santos, que jugador espléndido, ¡Ah! ¡Qué jugador espléndido, así en veros! ¡Y no mames, qué es eso! ¡De zurdita, papá, de zurdita! Así deben ser los goles, ¿no? ¡Brother, never, never! ¡Uy! El gallito Vázquez, casi, casi la caga, vamos a ver a Doria, Rivero, Furch, ese es de Furch, ¡Gol! ¡Gol de los santos, Laguna! ¡Y le pegó así bien vergas, no importa! Creo que le pegó con derechas y así marcó un golazo, estupendo, y con derechazo le pegó así bien vergas, no es su especialidad la zurdita, pero, ay, ya conoce, bueno, la defensa, vamos a ver a Ariane Lozano, a Eduard Aguirre, y ahora sí vamos a ver el contragolpe, el contragolpe vamos a ver, ¡Uy, ya la arruinó, la arruina! Diego Martín, Miller Bolaños, este güey, este güey, ¿qué hace? ¡Uy, la barrida! ¡Yorosco! ¡Uy, no mames, casi estaba a punto de hacer una pinche crucesoleada, y no mames, es que extraño a alguien, no sé quién, ¡Uy, Miller Bolaños! ¡Aunque siendo honesto, ese no se parece! ¿Cuántos van a agregar? ¿Cuántos agregan? ¡Dos minutitos más! ¡Nah, pues ni le sirvió pa' ni madres! ¡No, mames, mames! Bueno, no importa, se acabó el partido, ganó Santos, 3-1, bien vergas, nos vemos a la próxima!